...la semana pasada. Y ahora le toca el turno a la provincia. Sí, Dani, que va a ser en el día de mañana, supuestamente, mañana martes. Ella ya lo había anunciado la semana pasada en conferencia de prensa, pero bueno, vos bien lo dijiste, ¿no? Primero se anunciaron las medidas de Mauricio Macri y ahora de la provincia de Buenos Aires. Vamos a dar algunas de las supuestas medidas que estaría anunciando, las que de alguna manera trascendieron. ¿Cuáles son los rumores de los diferentes ministros bonaerenses? ¿Qué es lo que van a hacer? Un bono para empleados estatales de la provincia. Ustedes recordarán que Mauricio Macri dio un bono de 5.000 pesos por única vez para los estatales a nivel nacional, de la actividad pública, también de las fuerzas de seguridad y la policía. En este caso va a ser un bono para los empleados de la provincia de Buenos Aires. Todavía no se sabe el monto. Por otro lado, moratoria y programa de créditos para las pymes, que están muy golpeadas justamente durante esta crisis. La idea es alguna moratoria muy similar a la que dijo el presidente Mauricio Macri, pero por supuesto con todos los impuestos que tengan que ver a nivel provincial. A ver, otra de las supuestas medidas, ARBA, importantísimo, porque esto no solamente es para las pymes, sino también para todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Prorrogar los vencimientos de los impuestos, impuestos inmobiliarios o impuestos automotor. Así que la idea es que se pateen para más adelante algunos de los vencimientos. A ver, por otro lado, ajustar el salario docente por cláusula gatillo, sumamente importante. Otra de las medidas, a ver si cambiamos de placa. Mira, aumento del monto de los programas sociales para los sectores de bajos recursos. Estos programas son planes, más vida y también un vaso de leche que llega a 400.000 chicos. Y por supuesto también un aumento del servicio alimentario escolar. Estas básicamente son las cuatro o cinco medidas que supuestamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría anunciando en el día de mañana. Hugo, por supuesto, al menos el mantenimiento no era el adecuado. Eso no puede pasar. Sigue Romina. Para hablar con Tito. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. ¿Cómo va? Mirá, vienen los títulos, pero tenemos un par de minutos para desarrollar. Ángelus, el Papa, una multitud impresionante. Una multitud es que además fue la que de algún modo toma las internas, los vericuetos del Vaticano y hace comentarios. Entonces acá lo concreto es esto. Las dos reuniones existieron. ¿Cuál era el tema? Pedirle al Papa que intercede y que acompañe. Pastoralmente a Lula. ¿Qué hubo allí? Intercambio de libros y de hecho, insisto, en el Boletín Vaticano, cuando se habla de las audiencias, lo que figura es audiencia al doctor Amorín y acompañantes. Los acompañantes eran el chileno y el argentino. Genial, Tito. Así que esto es lo que diríamos aquí. Ocho de la mañana. Qué maravilla. Y vienen los títulos. ¿Cómo se pasa? ¿Quedó algún tema más? Me quedaría el gran paso que hizo el viernes pasado, pero no sé si tenemos tiempo, lo podemos dejar para el jueves. Como si no se dijo que la cosa quiera, eres el que sabe. Ahí está. Gracias, Tito. Buena semana. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Bueno, 801, ahí estamos con los temas del día.